Ahora, todos listos para hacer el wiggle! Con ritmo, wiggle, todos listos para bailar Con ritmo, wiggle, bailando el wiggle no puedes fallar Con ritmo, wiggle, el wiggle es bueno para ti Con ritmo, wiggle, al ritmo de esta canción Al ritmo de esta canción Con ritmo, wiggle, con tus dedos hay compás Con ritmo, wiggle, con las orejas y los ojos así Con ritmo, wiggle, con el pelo y la nariz Con ritmo, wiggle, y los dedos también, y los pies dedos también Para, 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 para We go, we go, en tu casa sin parar We go, we go, tu asa de peluche se mueve también We go, we go, we go, en el desayuno comida o té We go, we go, we go conmigo así We go conmigo así We go, we go, we go, we go, in el desayuno SHE Gracias.